Gracias. Bueno, Patricia Gaveira es la que se va a encargar de esta parte, que ya la habéis conocido por el debate que ha habido en la sesión anterior, que es lo que realmente yo creo que es interesante y es creativo, mira, por volver al término nuclear de este tipo de reuniones. Y efectivamente hará su presentación, en el caso de que tengáis algún tipo de preguntas, pues las podéis hacer, tanto los asistentes vosotros como los otros ponentes. Y nada, Patricia, te toca a ti. ¿Te toca a ti, Miguel? Sí. Buenas tardes ya. ¿Tú tienes el micro? Sí, tengo el micro y tengo... Ah, vale, es verdad. Buenas tardes, mediodía ya a todos. Bueno, yo voy a intentar, bueno, me voy a centrar mucho en todas las cuestiones financieras, tributarias y contables y económicas, partiendo de que, bueno, la experiencia que yo os pueda trasladar, tanto jurídica a través del despacho o la asesoría jurídica que hemos hecho de proyectos, como de la compañía de Pipe, que es la que gestionamos también nosotros, que es una compañía que es lo que busca precisamente es el apoyo en las cuestiones económicas de los proyectos. O sea, apoyo tanto para buscar recursos como para diseñar esas partidas presupuestarias de las que vamos a hablar ahora para que estén perfectamente definidas. Porque Eva os ha hablado con muchísimo acierto y con total claridad en una exposición que yo, la verdad, he disfrutado mucho, del contenido del proyecto en cuanto a contenido sustantivo, las actividades, la definición, los fines, las acciones de comunicación, etc. Y la corrección formal de esa definición del proyecto de cara al mayor éxito en la obtención de la ayuda. Bueno, muchísimas gracias a Europa Creativa, al Ministerio y a todo el mundo por estar aquí. Entonces, lo digo para abreviar un poco, que si no, que se me había olvidado. Pero una vez que se tienen definidas las actividades y que se tiene definido ese proyecto desde el inicio, también Eva ha dicho con mucho acierto que lo primero que hay que hacer es no irte al presupuesto final, sino empezar desde el origen, diciendo qué es lo que, qué pasos tengo que dar para poder al final definir un proyecto, definir un presupuesto financiero. Porque el presupuesto financiero no es sino la fotografía económica de todo eso, de todo aquello que habéis dicho. Ese formulario final no solo tiene que tener todas las casillas bien recogidas, sino que cada casilla tiene que tener coherencia, coherencia económica, cuanto a precios. Lo que no podemos hacer es meter unas partidas que sean absolutamente desproporcionadas, que cualquier analista económico de un proyecto vea que no tiene ningún sentido el importe que tienen recursos humanos frente al ratio, por ejemplo, o al importe de comunicación. Si realmente lo que se necesita es que ese proyecto tenga una comunicación determinada. Entonces, todas esas partidas tienen que estar equilibradas en cuanto al proyecto al que se ha definido, que esté realmente en cohesión con el proyecto que se ha definido, y también en cuanto a precios. También tenemos que ser muy razonables en cuanto a qué precios se están utilizando en cada línea presupuestaria. Una de las cuestiones más importantes en la presentación de un proyecto es cuáles son los costes que podemos meter en el proyecto. Todos lo sabéis ya que hay costes que son subvencionables y costes que no son subvencionables. Entonces, siempre nos vamos a referir a esos costes subvencionables, a los que sí que pueden ser cubiertos por esa ayuda de Estado, que realmente es la Europa Creativa. Tenemos que pensar una cosa que es importante. Las subvenciones, las ayudas, lo que pretenden es fomentar. Fomentar un territorio, fomentar un sector, fomentar unas personas. Las ayudas no pretenden apoyar económicamente, financieramente a la empresa, como puede hacer una financiación privada o como pueden hacer incluso líneas de financiación públicas, pero que lo que están llamadas es a facilitaros el acceso a la financiación. O sea, lo que se trata de una subvención es el fomento. Y por eso es muy importante entender, de nuevo vinculando la parte económica con lo que os decía Eva, que tenemos que justificar por qué esos costes son idóneos para conseguir el objetivo, porque el objetivo es lo que se quiere fomentar desde Europa. Entonces, eso, por eso esos costes son los costes subvencionables. En la presentación de los proyectos se tiene que partir de varios principios, que están aquí recogidos de manera un poco extensa, pero se tiene que partir de varios principios. El proyecto no puede estar 100% subvencionado por Europa Creativa. Tiene que haber siempre una estructura de costes, donde una parte sea de recursos propios y otra parte sea, efectivamente, cubierta por ese apoyo, por esa ayuda económica que estamos pidiendo. La parte del apoyo privado, es decir, aquella parte que vamos a poner nosotros, eso que tanta dificultad tenéis todos vosotros, que también detectaba Eva, decía, el problema que tienes aquí es de dónde sacas ese 40% que necesitas poner tú de tu bolsillo para poder acceder a la ayuda, porque tú lo que no le puedes pedir es el 100%. Lo que tampoco se puede hacer es inflar el presupuesto para intentar meter el 100% del coste, precisamente para que dé una apariencia formal de que realmente solo nos están apoyando el 60%. Porque el problema que vais a tener después es en la ejecución. Cuando una vez lo tengas que justificar, te vas a encontrar con cómo justificas esas facturas. Pero además no solo te lo vas a encontrar un problema formal de que te puedan tirar para atrás el apoyo, sino que te puedes encontrar en un problema penal, ¿vale? De falsificación de facturas, incluso dependiendo de los volúmenes, puede ser un mal uso de fondos públicos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con... Entonces, vamos a partir de la base, aquí en este taller, porque es de la que hay que partir, de que el presupuesto es una imagen real del proyecto. Aquí no vale la alternativa ni la hipótesis de que ahí sí meto otros costes, ¿cómo puedo yo camuflar esos costes? Porque conocemos y sabemos en el día a día que hay promotores o gestores o líderes de proyecto pues que, no de proyectos europeos, pero de otro tipo de subvenciones, a lo mejor españolas, pues que hacen facturas cruzadas. Entonces, yo te hago una factura y yo lo meto como coste y realmente estamos en una falsificación de toda la documentación que se está presentando. Ahí lo veis que la estructura es, que la estructura, el proyecto tiene que tener una cofinanciación, lo vemos ahí arriba, que tiene que estar formada por la subvención y luego recursos propios, ingresos generados por el proyecto o financiación por terceras partes. La estructura de recursos propios o ingresos generados por el proyecto o financiación de terceros, eso nos da igual, pueden ser recursos propios totalmente, puede ser solo los ingresos previstos de taquilla, si es que vamos a vender, o puede ser un inversor financiero, que ahora hablaremos también un poco de eso, de los que están previstos en la ley del impuesto de sociedades, ahora para las artes escénicas y musicales, que nos hacen una inversión para llevarse las deducciones fiscales. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, siempre se necesita una parte de recursos propios. Recursos propios entendidos como recursos del propio proyecto. ¿Recursos propios qué significa? Uno de los problemas más graves que tenemos a la hora de poder acceder a este tipo de ayudas y de procedimientos, de solicitud de ayudas, es la propia estructura del sector. La estructura del sector cultural, en general, son micropymes, son pequeñas empresas sin unos recursos propios, contables y financieros suficientes para poder presentar la parte presupuestaria a lo mejor con la precisión que se necesita. Incluso el desconocimiento contable. Muchas veces no se sabe lo que son los recursos propios, no se sabe la diferencia que hay entre ingresos y recursos propios, no se sabe, hacíais alguna pregunta, ¿puedo meter los salarios o puedo meter las nóminas del personal mío? ¿Hasta qué punto puedo meter esas nóminas? Eso es, eso, hay veces incluso que no metéis costes. Estáis asumiendo que hay cosas que no detectáis como facturables, que no detectáis como económicamente relevantes, y eso es lo que en economía se llama el coste-oportunidad. Por ejemplo, estáis trabajando desde casa, como trabajáis desde casa, resulta que no te estáis pagando un alquiler, pero vosotros podéis presentar el proyecto pensando que vais a pagar un alquiler. Otra cosa es que después, cuando haya que presentar el, en el caso de los alquileres no entra dentro de los costes seleccionables, pero otra cosa es que después se tenga que justificar esa factura, pero lo que no se puede pensar es, por ejemplo, yo no tengo salario, soy autónoma, no tengo salario, no meto salario, no. Lo que hay que meter es la retribución realmente de lo que estás haciendo, o tienes un socio que aporta otra cosa. Todo el esfuerzo, el servicio, el bien que esté destinado al proyecto, es económicamente relevante y tiene un valor económico, y ese valor económico es el que tiene que quedar reflejado en el proyecto. Si tú estás participando en el proyecto sin cobrar, porque el día de mañana recibirás una parte de beneficios, eso no significa que tu servicio no sea económicamente relevante y que deba de estar valorado a efectos del coste. Entonces, esa es la piedra angular al crear un proyecto, que todos los costes estén claramente reflejados. Y en ese sentido, es verdad que hay personas que tienen más experiencia que te pueden ir diciendo, oye, aquí tienes un coste oculto, que no lo estás aflorando, que no lo estás detectando, pero que sí que lo tienes. Y todo eso tiene que quedar reflejado en las partidas. Una vez que ya ha quedado perfectamente reflejado en todas las partidas o en todo tu presupuesto, todos los costes reales que tienes, efectivamente, esos costes se tienen que tener una foto perfecta con las actividades. Antes se va, pues hacía la sistemática incluso para presupuestar las actividades de tal manera que la suma de cada una de las líneas de cada actividad después fuese la suma que va al formulario final que hay que presentar. Entonces, ese desglose económico del presupuesto económico de cada actividad tiene que ser completo e incluir todos los costes. Tenemos unos porcentajes de costes subvencionables dependiendo de la actividad a la que se refiera el proyecto. Con lo cual tenemos todo el presupuesto, una parte del presupuesto que no va a poder ser considerada efectos de la subvención porque esos son costes que no son subvencionables para el programa y luego tenemos los costes subvencionables. Pues de esos costes subvencionables, que ahora veremos cuáles son, dependiendo del tipo de proyecto al que nos refiramos, es decir, si estamos en la categoría 1 de proyectos, en la categoría 2 o en la categoría 3, ahora veremos cuál es la categoría 1, la 2 y la 3, el porcentaje de la subvención no puede ser superior a un porcentaje determinado. ¿Vale? En la categoría 1 no puede ser superior al 60% la ayuda que se reciba de los costes subvencionables, en la categoría 2 no puede ser superior al 50% y en la categoría 3 no puede ser superior al 60%. ¿Qué es la categoría 1, qué es la categoría 2 y la categoría 3? Pues la categoría 1 son lo que se llaman las industrias creativas en el término definido por la Europa creativa, que no solo es propiedad intelectual, que no solo es artes escénicas, que también es diseño-arquitectura, diseños gráficos, etc. El concepto de la creatividad que tiene Europa creativa, que es un concepto mucho más amplio de lo que son la definición de las artes como lo que está concebido tradicionalmente o en el programa cultura incluso. ¿Vale? O sea, la Europa creativa ha abierto ese concepto a un campo más amplio de actividades que incluyen el concepto creativo, incluso arquitectónicas. Está dentro también de proyectos, puede haber proyectos con contenidos arquitectónicos vinculados a la industria creativa. Bueno, pues en estos proyectos vinculados a estas industrias creativas, los costes subvencionables, o sea, el coste de la subvención no puede ser superior al 60% de esos costes subvencionables. La categoría 2. La categoría 2, vosotros, también es necesario aclarar que Europa creativa lo que hace es que junta dos programas que anteriormente se tramitaban o gestionaban desde la Unión Europea por separado. Estaba el programa media, que lo que venía era apoyar al sector audiovisual, al sector cinematográfico más que al audiovisual en un inicio. El programa cultura, que lo que venía a apoyar eran todas esas manifestaciones culturales que no fuesen, que no creativas, culturales, que no fuesen audiovisuales. Y con Europa creativa lo que se hace es se juntan esas dos iniciativas, aun cuando después en la práctica están funcionando de manera bastante más separada de lo que se pensaba a un principio, se juntan esas dos iniciativas europeas para englobar bajo un mismo paraguas tres cosas. Las ayudas que hay a la cultura y a creatividad en general, a ese categoría 1, las ayudas a... Bueno, categoría 1, 2 y 3, perdón. Las ayudas que hay a cultura, las ayudas que hay al cine y luego con Europa creativa se crea una tercera pata, que es una línea de financiación, que se llama la pata financiera, que lo que pretende es dar un soporte financiero a todo el sector. Esa pata es totalmente novedosa. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero para volver después al mismo punto. Esa pata es totalmente novedosa y lo que pretende es otorgar un aval, un aval a aquellas entidades financieras que financien vuestro sector. Si tú necesitas financiación, que haya alguien que avale esa financiación, que no lo tengas que hacer solo con tu casa, que es como se hace normalmente. Entonces, esa pata financiera, lo que pretende es dar ese aval a esas actividades culturales. Y quiero hacer aquí un bocadillo, un paréntesis muy interesante de esa tercera pata financiera. Los proyectos que pueden ser objeto de ese aval europeo y que van a ser elegibles para poder ser objeto de ese aval, cuando te financie una entidad financiera que puedas acompañarlo con ese aval, son proyectos de rango territorial nacional. Y eso es muy interesante. Y hago un margen a esto. Estoy haciendo este paréntesis. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tienen los proyectos europeos, desde mi punto de vista, es lo artificioso que resultan, muchas veces, por la necesidad de buscar los partners. ¿Qué es lógico? Porque Europa creativa lo que pretende es promocionar esos intercambios y ese desarrollo cultural europeo. Es lógico. Pero que es artificioso en el sentido de que genera una complejidad el tener que buscar dos o tres partners. Entonces, pues lo genera. Y eso hace que, como no es un nacimiento de relaciones naturales, espontáneas y orgánicas del propio crecimiento del proyecto, el que hayamos ido buscando la expansión europea, la continuidad de los proyectos, lo sostenible de los proyectos en el tiempo, es un problema. Pues porque la relación no ha salido de manera natural. Antes Augusto ponía el ejemplo del matrimonio. Hombre, si el matrimonio es concertado, la probabilidad de fracaso es mucho mayor que si el matrimonio nace del amor. Entonces, pues aquí son matrimonios concertados que luego pueden hacer el amor porque te dicen aquellas tradiciones, oye, las sociedades con tradiciones de matrimonios concertados dicen que les va muchísimo mejor que a nosotros. Que ahí esos son lentejas y ya está. Y eso de elegir es una tontería. Entonces, quiero decir, puede surgir el amor, por supuesto, pero el problema de la sostenibilidad económica y de la continuidad de los proyectos viene mucho por la artificiosidad de tener que buscar esos socios desconocidos que no tenemos una relación de confianza previa. Dicho esto, lo digo porque la pata financiera que construye el aval, que es una herramienta muy importante y que además en España ya está la institución que va a conceder esos avales, que es CREA. La antigua audiovisual SGR va a ser la que vaya a canalizar todos los fondos europeos para poder avalar aquellas instituciones o aquellos proyectos que se presenten y que pidan ese apoyo financiero. Bueno, pues esa pata financiera reconoce que el aval hay que darlo a proyectos no solo los de Europa Creativa, con lo cual aquí estoy saliéndome del ámbito de esta conferencia. Se pueden avalar proyectos de ámbito únicamente nacional. Es decir, que si no llegáis al proyecto o si no es elegible vuestro proyecto final, que sepáis que hay maneras de desarrollarlo durante este año a nivel estatal y que luego, en un futuro, una vez creado ese embrión, se pueda optar a desarrollar el proyecto creando la red europea. O sea, es un paso intermedio para poder dotar de estructura a tu proyecto, esos que estáis ahora no me voy a presentar el año que viene, este año, sino que me voy a presentar el año que viene, bueno, pues que sepáis que existe esta herramienta financiera. ¿Por qué? Porque dice esta tercera pata, el propio texto de Europa Creativa, dice, nos hemos dado cuenta de que es necesario reforzar las redes creativas nacionales. Si tú no creas cultura, si tú no creas redes potentes financieramente en los países, pues es muy difícil que si no les dotas de un pulmón financiero mínimo a esos organismos o esas empresas, ¿cómo van a después tener capacidad financiera para ir a buscar partners y para desarrollar un proyecto a nivel europeo? Es muchísimo más complejo. Quizá las instituciones, museos, que tú estabas hablando antes de museos, pues ya tenéis una estructura institucional, pública, más grande, pero aquellos que son operadores privados necesitan primero esponjarse, hacerse mínimamente fuerza a nivel nacional para luego poder abordar el proyecto europeo. Entonces, volviendo otra vez, diciendo, existe esta pata, las otras dos patas de la Europa Creativa es cultura e industrias creativas y audiovisual. Es decir, se junta el programa media europeo pero se deja también aparte. Y esto lo digo porque mientras que la categoría 1 de proyectos que pueden tener el 60% de costes subvencionables cubiertos por la ayuda europea, la categoría 2 se refiere a proyectos audiovisuales no relacionados con el sector cinematográfico. Es decir, por eso os he dejado claro que hay una línea de ayudas que es propia del cine. Es decir, en la categoría 2 no vamos a meter del programa no vamos a meter proyectos cinematográficos sino audiovisuales no relacionados con el sector del cine. Videocreación, etcétera, o documental que no sea, quizá que sea más social o que sea formativo o que quieras crear unos contenidos audiovisuales vinculados a la enseñanza en sectores creativos, etcétera. Entonces, ahí son proyectos audiovisuales pero que no estén vinculados al sector cinematográfico porque el sector cinematográfico ya va por el programa medio. Y luego, la categoría 3, mientras que la categoría 1 eran proyectos vinculados al sector de las industrias creativas, la categoría 3 se refiere a patrimonio, es decir, a bienes y patrimonio cultural. Y en ese caso solo el 60% de los costes pueden ser, de 60% de los costes subvencionables pueden ser cubiertos por la subvención. ¿Vale? Es decir, ¿qué financiación necesitáis más allá de Europa Creativa? Pues en el caso de la categoría 1 que son las industrias creativas en general, necesitáis el 40% de los costes subvencionables y el 40% restante de todo el proyecto si los costes subvencionables suponen un 60% del proyecto. ¿Vale? O sea, tenéis que cubrir los costes no subvencionables en el porcentaje que sea, si son un 40, un 30, un 20 y además el 40% de los costes no subvencionables. Esas son las necesidades que tenéis de financiación. ¿Vale? Sin que podáis hacer lo que os decía antes Eva, de intentar facturar a los otros socios porque realmente esa es vuestra aportación ¿con qué? Con vuestros recursos propios. Cuando hablamos de recursos propios insisto, los ingresos del propio proyecto son, es una vía de financiación. Con lo cual, ¿qué vías de financiación tenemos para cubrir ese porcentaje que no esté cubierto por Europa Creativa? Patrocinios públicos y privados, ingresos de la propia actividad, ingresos fiscales, esas inversiones fiscales que ahora se permiten a través de la ley del impuesto de sociedades, ¿vale? El inversor fiscal que se llama, que hace una aportación para llevarse una deducción fiscal del 20% del proyecto. Y recursos propios que significa los que ya tenéis en la propia compañía, es decir, no hace falta que sean ingresos existentes, sino que decir, oye, yo tengo una compañía que tiene unos recursos propios que son las propias mesas, los propios activos, si ya tenéis, por ejemplo, audiovisuales que vayan en vuestro catálogo que vayan a ser utilizados para ese nuevo proyecto. Eso todo son recursos propios, o sea, no necesitan que todos aquellos activos que se necesitan para desarrollar el proyecto sean comprados ex nuevos, sino que ya los podéis tener vosotros. Se valoran económicamente y se colocan ahí. Además, otro principio, además de que no toda la actividad puede ser objeto de subvención y que hay una necesidad de que una parte sea aportada por vosotros, hay que tener capacidad financiera. ¿Vale? La capacidad financiera es esta, la acreditación de que sois capaces de complementar de complementar el proyecto porque lo que no va a hacer Europa es poner dinero en proyectos ruinosos, ruinosos que de manera anticipada se sepa que os vais a ir a la quiebra. Entonces, tenéis que tener capacidad financiera. Visto pues que habéis definido perfectamente y ahora iremos a ver qué costes son los costes subvencionables, definido perfectamente el proyecto, habéis identificado los costes subvencionables y habéis identificado que tenéis capacidad para poner el 40% de los costes subvencionables y aquellos que no son subvencionables, viene el problema de los beneficios. Es decir, ¿puedo tener beneficios o no puedo tener beneficios? Esta es una de las cuestiones que han sido más farragosas y esto yo creo que está de acuerdo conmigo, Eva, más farragosas en el materia de subvenciones. Yo antes he dicho y por eso lo he dicho que hay que tener claro que las subvenciones es un apoyo público, en este caso europeo, que lo que quiere es fomentar una actividad, un sector o un territorio o un grupo de personas y que lo que pretende es conseguir el objetivo de fomentar ese sector, no el objetivo de ganar dinero. Europa Creativa no quiere fomentar para que ganéis dinero, quiere fomentar para que se cree una red cultural creativa en Europa pero su objetivo no es la rentabilidad jurídica del proyecto. Tiene que garantizar que tenéis recursos suficientes para poder tirar adelante el proyecto pero no le importa la rentabilidad o no del proyecto. Esto en España se ha traducido no ya en el programa Europa Creativa sino en la ley de subvenciones a una aberración total que ha sido además refrendada por el tribunal de cuentas y es el artículo 19 de la ley de subvenciones que dice algo así que como la cantidad subvencionada no puede ser superior a los costes del proyecto unido a otras subvenciones ingresos no sé qué entonces dices ¿cómo se interpretaba esto? Desde esta propia casa desde el INAEM tú tienes que acreditar que el proyecto es sostenible porque si no no te doy la subvención porque para qué te voy a dar una subvención para que hagas el proyecto un año y el siguiente año no se puede hacer porque te vas a la ruina y encima te vas a la quiebra pero no me puedes pero no puede tener beneficios y dices ¿y eso cómo se come? ¿no? Sostenible pero sin beneficios es decir teníais que tener la habilidad suficiente para que el balance final de vuestro presupuesto fuese cero eso es un absurdo porque es un absurdo porque insisto la subvención no se tiene que fijar en si tienes más o menos beneficios lo que se tiene que fijar es si has cumplido con el objetivo de la política pública que estaba definida entonces esto es mi discurso y en esta casa claro esto es mi discurso no no esto es mi discurso y en esta casa se ha aplicado siempre el criterio de cero en esta casa y en todas las consejerías de cultura de todas las comunidades autónomas de España porque el tribunal de cuentas les fue dando un toque a cada uno aplicando este artículo 19 de la ley de subvenciones esa interpretación quiebra con el concepto de subvención pública que es recursos públicos destinados al fomento de una actividad si fomento la actividad y cumplimos los objetivos otra cosa es que el día de mañana la política pública y el gestor diga oye como este sector ya ha sido suficientemente apoyado y además ya se ha creado una red creativa en España suficiente como para que sean autosuficientes las industrias estos recursos los vamos a quitar de aquí y los vamos a meter en otras subvenciones en otras actividades porque ahora interesa fomentar esto porque ya hemos cumplido de manera eficiente eficaz como dice la constitución con la adjudicación de los recursos públicos a la subvención esa y ahora menos mal que ya tienen beneficios porque ya está entonces cuando las empresas empiecen a tener beneficios lo que se puede recapacitar es el político de turno es decir voy a sacar las subvenciones de aquí y las voy a llevar allí todo este rollo tiene sentido en este entorno porque ahora nos vamos a qué dice el programa el programa dice que no se pueden o sea que la subvención nunca puede ir a tener beneficios pero ojo que hace un matiz que no lo hace la ley española y que no lo ha hecho el tribunal de cuentas cuando se pretenda pagar y hacer balance de o sea cuando se ejecute el programa y al final las costes de la subvención que acreditéis no pueden ser menores a la subvención que se os dio en ese sentido esa parte no puede ir a beneficios o sea se ajustará en ese sentido la subvención no puede suponer los beneficios porque se reduce el 60% entonces no podéis tener esos beneficios entonces esta interpretación que yo llevo defendiéndola muchísimos años y que y que la he escrito incluso y la he metido en dictámenes resulta que ahora también viene expresamente reconocida en el reglamento de junio de 2017 de la Unión Europea que regula las subvenciones entre otros ámbitos al ámbito de la cultura y dice utiliza el concepto del beneficio razonable es decir los proyectos apoyados a través de subvenciones pueden tener beneficios sí por supuesto que sí razonables sí porque si los proyectos ya directamente son tremendamente rentables lo que no tiene sentido es la acción política de promoción de algo que ya por sí solo es sostenible y no necesita de ese apoyo entonces por eso utiliza el concepto del beneficio razonable pero beneficios por supuesto que sí ¿cuál es el problema que se ha producido en España? que como se decía en esa interpretación de que no podía hacer beneficios se hacían trampas contables del presupuesto se sacaban partidas para que luego pareciese que o partidas de ingresos para que pareciese que estaba cero o se constituían sociedades paralelas se hacía una sociedad para pedir la subvención que tenía un resultado económico cero mientras que los ingresos por encima de los ingresos declarados se metían en otras sociedades entonces todo esto os he explicado para que veáis un poco cómo es el concepto de subvención y del beneficio razonable y cómo hay que reflejarlo en las partidas yo le tengo que decir cuando presento el proyecto qué beneficios tengo que tener no no el formulario lo que se hace es presupuesto ¿cuánto es? 100 de los costes subvencionables 60 de estos costes subvencionables bueno me llevo a pensar 100 los costes subvencionables 80% estos costes subvencionables el 60% de ese 80% lo puedo pedir el otro lo tengo que poner ¿cómo lo voy a poner? entonces yo le explico cómo lo voy a poner con recursos propios con ingresos de taquilla ¿tengo que poner la totalidad de los ingresos de taquilla? no tendré que poner unos ingresos de taquilla razonables para cubrir ese porcentaje que es lo que me pide y lo que tendré que justificar en el plan de comunicación es qué acciones de comunicación voy a hacer para poder garantizar esos ingresos de taquilla pero no significa que le tenga que explicar antes de realizar el proyecto cuántos ingresos voy a tener porque para empezar normalmente no cuando es un evento a riesgo no sabes cuántos ingresos vas a tener entonces esa es la estructura de costes que tienes que tener ¿vale? si no tienes esa financiación inicial tan garantizada bueno si la tienes si lo acreditas si la tienes el desembolso que te hacen de la ayuda es superior si no tienes esa financiación garantizada lo que te pueden hacer es escondicionándote el desembolso de la ayuda que se te haya reconocido a un cumplimiento de unos sitios aquí viene lo de que si tenéis toda la financiación en la categoría 1 y 3 habéis acreditado la financiación entonces se prefinancia el 70% de la cantidad asignada en los 30 días siguientes a la firma del acuerdo si no se tiene esa financiación pues se ofrece un acuerdo de financiación con unos desembolsos que pueden ser ¿cómo voy de tiempo? un poquito justa ¿no? entonces costes subvencionables aquí vienen qué costes son subvencionables y qué costes no son subvencionables las categorías 1 estas actividades ahí está categoría 1, 2 y 3 que ya las hemos dicho y luego vienen todos los costes que son costes no subvencionables y subvencionables los directos los indirectos aquí lo hablabais si podíais meter si podíais meter esos costes de oficina esos costes corrientes que tenéis vosotros de gestión de dirección porque lo normal es que una empresa pueda estar gestionando varios proyectos entonces dice bueno pues de esos costes generales comunes que tenéis hay un porcentaje que se lo podéis asignar a este proyecto siempre que no supere el 7% sobre los costes directos que son los anteriores ¿vale? ¿qué? eso lo puedes hacer sin justificar no necesitas no necesitas justificar aquí tenéis los costes de personal los costes de logística los depreciaciones incluso del equipo porque podéis meter esos recursos propios de vuestros equipos y entonces meter la depreciación que se produce por el uso por eso se necesita para estructurar el presupuesto se necesita cierto apoyo ciertos recursos de alguien que os pueda hacer la que si lo tenéis interno es fenomenal pero si no evidentemente esto necesita apoyo de personas como Eva o de personas como nosotros costes ligados directamente a la ejecución de la actividad esto es amplísimo porque estamos hablando incluso de los costes vinculados a la propiedad intelectual o sea todos esos costes que estamos diciendo esos pagos todos eso está perfectamente relacionado los costes de auditoría que se pone solo ser de auditoría pero que también de asesoría jurídica el IVA no deducible que en las actividades culturales en las actividades que realizan las fundaciones es un coste para la propia para la propia entidad y todos estos que no es subvencionable los rendimientos económicos es decir no te pueden anticipar primero no pueden estar subvencionando beneficios actividades con beneficio y además esos rendimientos no te los van anticipar ni nada que se les parezca las intereses las comisiones es decir todo el coste de financiación del proyecto no se puede incorporar los intereses financieros bueno deudas de dudoso cobro pérdidas de variación de tipo de cambio pues eso eso es importante si vais a hacer un proyecto en Europa ahora mismo si tenéis algún tipo de vinculación con algún país tercero porque entiendo que además en algún momento los países de Europa sí que tienen países del entorno europeo no euro que pueden relacionarse con los proyectos de Europa Creativa con lo cual ahí sí que hay problemas de divisa entonces esos problemas de divisa se tienen que prever si hay una revalorización o no porque te dice que la pérdida por variación de tipo de cambio a Europa Creativa le da igual con lo cual tenéis que ser muy conscientes de que a lo mejor hay que hacer seguros de tipo de cambio o hay que hacer algún tipo de cobertura para que el proyecto no se vaya al traste precisamente por esas razones ¿vale? no pueden acumularse costes subvencionados por alguna otra ayuda europea no se pueden acumular estas ayudas y lo que hablábamos antes de las aportaciones en especie o sea tú no te van a subvencionar una aportación en especie otra cosa es que un recurso propio tú lo estés valorando y entonces sí que estés diciendo que vas a tener esa imputación ya sea en salarios ya sea en los costes de oficina pero no en especie ¿vale? entonces lo tendrías que monetizar para poder para poder para que pudiese ser subvencionable entonces esto estamos hablando ya del presupuesto yo no sé si os ha quedado alguna duda aquí porque después vamos a hablar de IVA y luego vamos a hablar de retenciones de artistas veo en actividades una subvencionable conferencias exhibiciones también cada persona cosa son los costos financieros que lo tengo claro pero luego las actividades en un proyecto implica una exhibición una semana de conferencias entiendo que no no sería subvencionable no esto sí está mal porque sí sí porque sí que sí que luego sí que se puede hacer los no subvencionables son estas claro es por la categoría pero eso está mal ¿vale? porque sí que se sí que se hacen muchísimos no 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 totalmente totalmente bueno incluso las encuestas o sea por ejemplo eso tampoco eso tampoco está eso tampoco está bien porque por ejemplo uno de los uno de los uno de los costes que puedes tener es la evaluación del propio programa del propio proyecto es decir cómo se han conseguido los objetivos en el propio proyecto entonces muchas veces por ejemplo en los festivales se hacen las encuestas de asistencia para que estén explicando que de dónde vienen cuál es el origen territorial qué dinero se han gastado o sea esas encuestas que se hacen en el propio proyecto eso sí que se puede sí que se puede los gastos elegibles son todos los derivados de la apuesta en marcha de implementación del proyecto es decir casi todo claro por eso que eso no eso está mal eso se ha quedado ahí de antiguo y no es porque las encuestas por ejemplo también es más los estudios de evaluación de impacto cada día son más importantes porque eso es lo que le va a dar las herramientas precisamente a la administración pública de turno ya sea estatal o comunitaria para poder valorar la eficiencia y la eficacia de sus políticas públicas y el crear ese tipo de estudios de impacto es importantísimo y eso se hace a través de encuestas o sea que vale ¿Alquileres? eso es un gasto no porque lo metes dentro de los costes de oficina que es un 7% es un 7% por eso te iba a decir claro o sea dentro de los gastos indirectos que es lo que en el mundo de las cosas que llamamos gastos generales está el alquiler de gastos claro tú no lo metes como un alquiler pero lo metes como un gasto indirecto de oficina que está dentro del 7% que es que no hay que hacer ningún tipo de justificación o sea ahí no tienes que meter bueno no hay que hacer justificación excepto en la auditoría final que puede ser que te pidan o sea que porque yo ahí tengo un poco lío dices bueno vale si el presupuesto es de 400.000 euros el 7% sería 7 por 4 28.000 euros máximo imaginemos bueno pero si es del 7% de los costes directos de los costes directos imagínate son 200.000 el 7% 14.000 vale pero luego te pueden pedir que justifiques que tú realmente tienes unos unos costes indirectos en tu actividad anual X y para que lo que tú asignas a este proyecto sea porcentualmente proporcionado al proyecto razonable es que siempre estamos hablando de lo mismo o sea tú lo que no puedes hacer es asignarle unos recursos que no está justificado porque si haces 250 proyectos a lo mejor a este proyecto le toca un 1% un 2% no le tocaría el 7% 7% es el máximo pero no el mínimo vale correcto y entonces claro a mí a nosotros nos gustaría saber porque nosotros aquí en España tenemos bastante claro lo que se consideran gastos indirectos o gastos generales ¿no? alquileres suministros consumibles tal pero yo no sé si en Europa se aplica el mismo criterio el otro día hablando del asesor fiscal me decía ya y temas de I más D y yo joder pues no sé asesorías consultorías no entonces yo no sé si en algún sitio asesoría y consultoría no eso está eso está es un aproyecto gastos indirectos es un flat rate nosotros les decimos de hecho cuando hacemos la charla decimos la mayoría excepto algunos casos de los que hoy os presentáis aquí tenéis que garantizar el 40% puesto que pedís una subvención del 60 si a ese 40 le quitas el 7% que es un flat rate es una especie de tanto alzado no es decir que lo que tenéis que cofinanciar es con un 33% eso no lo tenéis que justificar porque consideras que todo es no hay que justificarlo es que al final que te lo pueden auditar claro que lo pueden auditar entonces es como todo siempre es mucho más precavido y por una cuestión puramente de sensatez tener todos esos gastos bien metidos en vuestro cajón en el caso de que os lo requieran pero a la hora de presentar la subvención no tenéis que imagínate imagínate que no los tienes que no tienes esos gastos porque lo has metido todo ahora si te lo auditan y tú no puedes acreditar que tengas ningún tipo de coste que des respaldo a ese 7% pues entiendo pero dudo mucho que no lo hacen pero es un flash rate sí pero en pero en puridad si te auditan y de repente ven que tienes que has metido muchas cosas y tal si tú no tienes costes que tienen los auditores que es el report o fact o filing ellos tienen un esquema y no se meten en el tema de los gastos indirectos van los gastos directos mucho cuidado con el personal los gastos personal que los van a mirar con lucas por la dedicación es que nos pasa a nosotros como del ministerio pueden saber las auditoras que vienen a auditarnos a la oficina que de la fotocopiadora lo que va a nuestra oficina de Europa Creativa que número de fotocopias respecto a toda la dirección general o que número no no cuántos vatios no no pero yo no me refiero a eso por eso por eso es la tarifa plana del 7% porque no se van a meter en esos costes en ese análisis de costes tuyo la cosa está en que no tengas en que no existan en que todo lo hayas metido precaución precaución no en esto dudo mucho que ellos no puedes meter un 7% más que no existe si todo lo estás metiendo subvencionable y después luego ese 7% no existe porque no hay ningún coste que esté fuera pues entonces realmente estás haciéndolo claro claro y desglosa por eso eso es sí, sí, vale y luego una pero antes de que continúes es que aquí yo creo que un tema fundamental porque aquí en la patata caliente es el tema de la cofinanciación ¿de acuerdo? incluso instituciones como las hay en esta sala siempre tienen problema de cómo tenemos ese 40% que es entre todos esa es la primera regla que hay estamos hablando de un consorcio no los va a asumir el líder ni los va a asumir los vais a asumir entre todos los 3, los 4 o los 50 que seáis el desglose de cómo se haga lo hacéis como queráis yo recuerdo en los viejos tiempos que había una cláusula que decía cada socio tiene que asumir como mínimo el 5% de la cofinanciación ha desaparecido entonces lo desglosáis como queráis en ese relato que vais a contar en ese cuento también tenéis que decir cómo desglosáis esa tasa de cofinanciación y cómo y por qué hay uno normalmente y tradicionalmente es el líder el que más suele poner que para eso centraliza toda la gestión pero insisto que no hay ninguna cláusula entonces esa parte que es la parte espinosa hay que buscar fórmulas de subsanación entonces hay efectivamente las ayudas regionales y locales podéis utilizar ayudas autonómicas en nuestro caso o ayudas del ministerio para subsanar siempre que el timing coincida claro porque cuando se resuelva la ayuda europea tienes que tener garantizada la ayuda del INAEM o la ayuda de la Dirección General de Bellas Artes porque si no tienes que poner que no está garantizada y que estás no pero entonces lo puedes hacer al revés lo cubres con recursos propios con financiación propia y después lo obtienes entonces será un mayor beneficio para ti el punto que voy es en los gastos del personal la mayoría recurrisa a los gastos del personal y es ahí donde dice Eva y es efectivamente donde van a mirar con muchísimo determinado ¿por qué? no mira el evaluador lo mira los propios funcionales de la agencia antes de pasar el filtraje a la evaluación porque si en una institución ven teniendo en cuenta pues tienes que rellenar unas hojas de tiempo donde decís la dedicación de esta persona al proyecto y de tal porcentaje si ven que no son proporcionales que no es proporcional al proyecto trabaja al 100% en la implementación en la presentación del proyecto y tiene un sueldo de 150.000 euros pues entonces está la cosa el tema de los gastos del personal que es digamos el recurso más recurrente para cofinanciar se puede emplear antes había el 20% ¿os acordáis? sí ahora ha desaparecido no hay ese plazón pero eso no quiere decir que puedas meter que puedas meter igual que los precios de suministros los precios de todo o sea no se tiene que ser todo de mercado razonable y proporcionado al proyecto por acabar con los de gastos indirectos y luego entiendo que también se reparten proporcionalmente a la aportación de cada socio es decir ese 7% para todos para todos olvídate de socios no es de eso no es que no tiene por qué tener mi calefacción y la calefacción del de su eco depende de la intervención que vaya a tener tu partner 7% tú pones 7% claro ya está no tienes que desglosar los gastos de electricidad de mil eso lo sé eso lo sé pero si de ese 7 lo que quieres saber es quién cómo se asigna y quién lo cobra y lo reparte y lo reparte la contribución de cada uno de ellos eso ¿no? eso es lo que es lo que parecía y luego con el tema de claro en nuestro caso somos pymes o micropymes no somos de grandes instituciones públicas ni al pueblo entonces la casuística es diferente por ejemplo nosotros sí que tenemos gente trabajando en la empresa que entonces va a participar en el proyecto va a hacer residencias bueno va a participar imagínate un 20% pero claro si este tipo cobra 1500 euros al mes y un 20% de su tiempo lo va a meter en el proyecto o sea solo podemos imbutar el 20% de su nómina de los costes de los costes empresariales sí 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 del bruto de los costes empresariales no del bruto de su nómina no de los costes tuyos empresariales que no es el bruto de su nómina que es más no 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 es un 40% más del bruto de su nómina lo que la empresa le paga pero claro estábamos planteando esto y yo a uno por ejemplo me digo joder que guay pero tú lo puedo ir aquí voy aquí voy aquí pero me pagaréis más ¿no? claro entonces dices bueno ya no pero eso ya es eso está precisamente en las timeshees las hojas de tiempo cuando vas a hacer la justificación de la ayuda lo que hace es que cada trabajador tiene que decir este día he trabajado tantas horas he trabajado tanto tiempo y además son súper exigentes con eso no penséis que es ¿qué tontería? no no tienes que demostrar que efectivamente se ha dedicado ese horario y está firmado por el representante legal y entonces otra cosa es que tú si ese 20% va a suponer más horas de trabajo de las que ya está desarrollando entonces sí que haya que subirle el sueldo pero ya es porque si trabajaba 5 horas y iba a trabajar 8 pues habrá que revisarle sus condiciones salariales pero eso ya es una cuestión totalmente ajena a Europa Creativa entonces de esa subida de las condiciones salariales porque ese señor va a trabajar más tiempo pues entonces sí solo se podrá meter el 20% pero no es vale 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 otra cosa es que sea un autónomo entonces pues de autónomos tendría un montón de dudas pero entiendo contamos luego o no no sé como queráis o que vamos a hacer un repaso de esto y seguimos porque como se está el tema del IVA bueno el registro de operadores intracomunitarios que os tenéis que que os tenéis que dar de alta IVA en adquisiciones IVA en prestación de servicios la el resumen es que con independencia del sistema al que se llega a que está a que no se paga IVA vale porque uno es porque se invierte el sujeto pasivo y otro es porque porque está exento de IVA en la adquisición de los bienes intracomunitarios se invierte el sujeto pasivo y en las prestaciones se está exento de IVA el caso es que no son operaciones relevantes a efectos económicos de vuestra de vuestra financiación del del tema del IVA luego retenciones ¿cuándo hay que hacer cuando tengamos una circulación de artistas extranjeros cuando se estén viniendo artistas a España cuando el proyecto involucre a circulación intracomunitaria de artistas ¿qué obligaciones tenemos nosotros? ya no todo el bueno cada uno de los participantes en el proyecto ¿qué obligaciones se tienen de retención aquí por ejemplo en España de esas de esas de esas actividades o de esas prestaciones artísticas que nos que nos hacen aquí lo que tenemos que irnos es a un sistema de de retención en general que son los países de la Unión Europea se les retiene y además Islandia y Noruega se les retiene el 19% es decir de cada 10.000 euros que yo voy a pagar de caché hay 1.900 euros que tengo que retener y los voy a ingresar a la Hacienda Pública ¿vale? las actuaciones subvencionadas ¿qué pasa si toda la actividad de ese artista porque ya sabéis que hay subvenciones a la movilidad de artistas etcétera ¿qué pasa si están siendo subvencionados esos 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 costes esos cachés de esos de esos artistas? bueno pues la la regla general es que el que hace la retención es el que ha otorgado la subvención es decir si nosotros hemos tenido unas subvenciones del PICE para movilidad de artistas lo normal es que se haga esa retención en el que ha realizado la subvención existen excepciones y en Alemania y en España en Alemania respecto del convenio entre Alemania y España es donde donde se realice la actuación no perdón donde se realice la residencia de artista porque la regla general es donde se haga la actuación en España en el convenio de España y Alemania se dice que es la residencia de la artista que tiene que hacer la retención y en Estados Unidos dependerá de cuánto se vaya a retribuir al artista si es por encima de unas cantidades es en Estados Unidos y si es por debajo de esa cantidad entonces es el lugar de residencia de la artista es importante en cuanto a las retenciones lo de las retenciones es relativamente sencillo ¿vale? relativamente sencillo yo tengo un artista que viene a España le hago la retención del 19% luego veo si es subvencionado si ha sido subvencionado por España salvo que sea el caso alemán también le voy a retener aquí las retenciones a mí no me parecen de una extraordinaria dificultad el problema ¿dónde está? en el tratamiento de los costes de producción ¿por qué? porque hay muchas veces que yo el caché que le voy a pagar al artista para el artista lleva incluido unos costes de producción es decir hablo de música viene una banda a España esa banda se viene con tour manager se viene con la crew se viene con equipos se viene con cantidad de activos que en teoría yo he hecho un contrato de artista y le he dicho yo te pago 100.000 entonces tienen que ir los 100.000 porque yo pongo contrato de artista caché 100.000 si yo pongo caché es la retribución del artista si yo pongo que el caché son 100.000 por la obligación que tengo porque además soy responsable frente a la hacienda pública y si no hago esa retención y no se la ingreso a la tienda pública a la hacienda pública no le va a perseguir al artista la retención es de su impuesto de la renta del artista pero el responsable soy yo por lo tanto me va a venir a mí a reclamar hay grandes promotores culturales que se han arruinado porque Hacienda les ha hecho una inspección y no habían hecho el ingreso de las retenciones de sus artistas y no se puede ir a perseguir después a los demás sino que será el responsable aquí en territorio español será él con lo cual si yo hago un contrato a un artista y le digo que te pago el 100% del caché le tengo que retener por el 19% pero resulta que si me pongo a analizar y le pregunto a qué va a destinar ese dinero no todo lo destina a la retribución del propio artista sino que lo destina a pagar costes de producción que los trae él pero son costes de producción que son costes de producción que pueden ser del propio proyecto entonces esos costes de producción no están sujetos a retención pero eso sí te lo tiene que justificar los costes de producción y además tienen que estar facturados por una empresa distinta a la del propio artista pero eso se hace en la práctica es entonces yo lo que tenemos que cambiar es la denominación yo no te voy a pagar 100 de caché no yo voy a destinar a tu actuación 100 tú destina al caché lo que quieras después de tus costes de producción entonces ¿cómo se hace en la práctica? en la práctica cuando se negocia una banda un artista viene a España por un caché y luego se le pregunta oye ¿tienes costes de producción que puedas justificar por venir hasta aquí por la cru por los salarios que tengas por la técnica que traigas por las luces por el sonido y te dice sí pues mándame esas facturas las justifico frente a Hacienda que de esos 100 están esas facturas y justifico que la retención es solo por la diferencia ¿vale? entonces eso sí que es importante porque no tienen consideración de artistas en otros ámbitos a efectos de la retención en el ámbito teatral por ejemplo todos los técnicos si nos traemos una compañía y tenemos que pagar a esa compañía teatral todos los técnicos que vengan con la compañía que no sean propiamente los actores todos esos costes no son de caché todos esos costes son costes de producción que no van a ser no van a estar sometidos a retención ¿vale? y eso es un aspecto muy importante porque trae muchísimos problemas de revisión de por parte de Hacienda y aquí estas precisamente toda esta discusión de las retenciones se hizo empezó porque hubo una sentencia del Tribunal Supremo aquí en España que además la conocen si estamos hablando del ámbito de la música en otros países europeos la conocen y saben perfectamente que se produjo esta sentencia y que fue una sentencia famosa de U2 del grupo de música U2 que les negaron que se considerase coste de producción una gran cantidad de costes y ya sabéis vosotros cuál es la producción de U2 o sea unos costes de producción que son tremendos que ocurrió que habían metido unos costes de producción muy extraordinarios de nuevo la proporción es decir la práctica general que se hacía hasta U2 era que el máximo del 40% de lo que se iba a destinar al artista se destinaba a costes de producción pero de manera automática sistemática y no justificada 40% costes de producción 60% retribución del artista eso no vale no vale no se puede tener una regla de si el 60% el 40% va a costes de producción va a costes de artista el coste de producción será el que sea el 40% el 50% el 60% cuál es el problema que si metes un 90% de costes de producción tendrás que justificar por qué pero se puede llegar a justificar por ejemplo en programas de este tipo artistas emergentes se quiere que vengan artistas emergentes ese artista no quiere cobrar FII en España lo que quiere es abrir mercado con lo cual puede que sea que su coste de FII sea muy barato y que coste más el collar que el perro en este sentido o sea que sean mayores los costes de producción de lo que se le puede cobrar si esos costes de producción están justificados y se acredita que ese artista nos ha llevado más de un 10% un 5% o incluso que ha venido gratis y lo estamos justificando porque dices oiga es que es emergente ¿cuál es el precio del caché en España? nada si no existe no existe mercado no existe nadie que lo pida entonces lo digo porque a efectos de estos proyectos cuando se paga artistas hay veces que pueden tener unos costes de producción cuando son creación de escena nueva etcétera muy superiores a lo que es su caché entonces tampoco vale la regla 60-40 ahora eso sí tienen que estar totalmente justificados esos costes de producción vale entonces esos costes de producción incluso en el presupuesto no se meterán como retribución de artista se podrán meter como costes de producción subcontratados indirectos no los pongo yo los pone el propio artista pero yo le estoy pagando a su empresa de producción vale entonces no se tienen por qué meter como costes de caché ¿por qué lo digo? porque hay veces que la estética si metemos como caché importes muy grandes que realmente no van a ese caché que van a sufragar el que se cree esa escena juvenil o novedosa abrir nuevos mercados que son todos los objetivos de Europa Creativa pues hay veces que es que no se están cobrando cachés realmente elevados aun cuando aparezcan bajo el epirafe del caché vale y luego los modelos tributarios pero que esto es como muy básico ¿no? es la es la los modelos que se tienen que presentar cualquier cualquier compañía ¿vale? y ya está yo con esto he terminado o sea que si hay más preguntas entonces pasamos al giramos el el con el tema del IVA por ejemplo el IVA el IVA el IVA es un gasto reconocible solo si no siempre y cuando no lo haya recuperado sí claro uno sabe cuando cuánto IVA ha recuperado al final del ejercicio no entonces ahora hay que hacer una proyección o sea en principio a ver yo estoy trabajando el presupuesto sin IVA o sea no estoy contemplando los IVAs no pero es que no es el que no haya recuperado ¿eh? ah no 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 es si no es recuperable si por ejemplo eres una fundación que no eres recuperable porque no puedes facturar con IVA entonces pagas con IVA pero no facturas con IVA entonces tú lo que no te puedes hacer es descontar lo que has pagado con IVA de lo que vas a recibir sin IVA entonces en ese caso son costes que por la persona jurídica que seas es que no lo puede repercutir y se te imputa como un gasto pero no porque sea la diferencia del IVA tú tienes que trabajar sin IVA o sea una mercantil limitada trabaja sin IVA los IVAs aparte y ese es mi problema sí vale o sea no puedes meter la diferencia entre el coste repercutido y el soportado no puedes meterlo como coste subvencionable vale vale no es que no lo habíamos entendido como yo lo había entendido lo había entendido mal y dos cositas sobre los autónomos o sea los autónomos en principio o sea nosotros tenemos personal que son autónomos dos tipologías principalmente los administradores solidarios de la mercantil que por ley son autónomos entonces entiendo que tienen que ir a staff al capítulo de staff pero no están en el régimen general entiendo que ahí no hay problema no siempre que trabajen en el proyecto sí sí claro claro y luego hay también otros trabajadores autónomos que van a participar en el proyecto pero que van a facturar con contrafactura o sea que hay una relación mercantil no laboral con ellos esos serían proveedores o prestadores de servicios no van a staff yo entiendo que dependiendo del trabajo que hagan claro o sea dependiendo del trabajo que hagan si tú haces una si tú al artista yo entiendo yo entiendo que es una prestación de servicios pero va en el capítulo 4 de costas de personal va como un horario de artista claro pero como prestación de servicios no como staff propio no 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 bueno vale 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 perfecto al 4 vale era lo que pensábamos y luego no sé si hay de dónde se está algún documento que establezca el tema de housing o sea de alojamientos y de dietas europeas lo existía y ahora no lo la tenemos colgada la antigua me parece que la enviamos ya no existe pero sirve de orientación de nuevo hacemos siempre recurrimos a la proporción cualquier gasto que rechine van a mirarlo pero si está dentro de lo proporcional de lo vamos de lo razonable lo van a aceptar pero no existe quiero decir la ficha de los daily que nosotros teníamos colgados de la web no rige en este nuevo convocatorial pero sirve de inspiraciones son vistazos yo creo que la enviamos lo que es interesante que es una cosa que no se dice mucho es que las organizaciones deben tener una política de personal en donde prevéan este tipo de cosas de manera que tú justifiques por qué estás pagando esa ¿estás el micro? no pero se oye yo creo que sí desde aquí se oye ah coges el mío acércate mírame yo te lo paso porque eso es muy interesante es decir que haya como unos antecedentes previos de toda la organización de tener unos documentos donde se explica la política de personal la política de de dietas etcétera cuáles son los argumentos que tenéis para dar eso esa cantidad o sea que es un reglamento operativo de políticas de recursos humanos pero algo interno eso en la organización de los dientes se entrevista muchísimo es más si no lo tienes no puedes hacerlo no puedes introducirlo en cultural pero sí que hay algunos comentarios en donde dice siempre que sea política de la organización o sea que no puede ser que algo que tú introduzcas ahora de nuevo sino que ya viene tradicionalmente siendo así dentro de la organización vale 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 luego se ha hecho referencia a la figura del inversor fiscal que yo no que no entiendo muy bien no sé si te importa no la figura del inversor fiscal es una figura que entró en el año 2015 en el año 2015 en la ley del impuesto de sociedades y que para y que es similar a los inversores que ya existían para el cine no sé si habéis visto de manera de conocimiento general las agrupaciones de interés económico que se crearon para el cine vale disculpen en nuestro caso como hablamos bueno tenemos dos proyectos que presentamos el jueves somos de Navarra tenemos una fiscalidad específica claro por eso te lo pregunto si vosotros tenéis una fiscalidad aplicar es la Navarra es la Navarra es la Navarra vale porque la ley de impuesto de sociedades en este sentido tenéis la fiscalidad navarra que es especial claro 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 vale porque lo que dice el impuesto de sociedades en general para todos los demás es que se pueden deducir de la cuota del pagador el 20% de los costes de producción o sea que si te sale una cuota de 200.000 euros a pagar el 20% de los costes de producción de un proyecto de 100.000 euros que serían el 20% serían 20.000 euros te lo puedes deducir de los 200.000 euros a pagar en cuota entonces pagarías 180.000 euros y os consta si en Navarra es así tiene una cosa parecida Navarra sí sí lo que pasa es que esto que parece tan atractivo después para tener una cuota a pagar la cuota muy elevada dependiendo de qué proyectos pues es complicado pero para proyectos pequeños las cuotas o sea los costes de producción yo que hice un proyecto de 200.000 euros pues está generando una cuota deducible tienen que ser de artes escénicas y musicales o sea tiene que ser artes escénicas el circo por ejemplo sí que son artes escénicas entonces en artes escénicas y musicales son las que generan la cuota deducir o sea el porcentaje deducir de la cuota y luego y por último yo no sé qué es la inversión del sujeto pasivo igual es mi desconocimiento del mundo fiscal bueno pues que te igual que pagas IVA lo recibes entonces te queda como a cero o sea tú tendrías que facturar con IVA y entonces en vez de ingresarlo aquel que está allí el que está en el otro lado lo o sea tú facturas con IVA en otro país y entonces lo tendría que ingresar el residente en el otro país pero no lo ingresa entonces tú te lo deduces a ti mismo haces una facturación cruzada pero eso es un tema puramente contable y al final lo que te queda es cero porque has repercutido IVA pero también lo autosoportas antes era obligatorio hacer la factura rectificativa de tal manera que tuvieses dos facturas ahora no ahora es virtual ahora es un puro asiento contable nosotros para entendiendo que y además perdona de hecho el no cumplimiento formal de esa obligación no te genera responsabilidades porque no has dejado de pagar nada hacienda pero lo que sí que necesita hacienda es conocer a través del IVAV el movimiento que hay de bienes entonces es un dato estadístico realmente nosotros para facilitar el tránsito económico y fiscal entre países lo que hemos hecho en principio los artistas de cada país les paga su país y así evitamos el tema este de que bueno lo que hay que retenerles tal por un lado y luego por otro lado claro nosotros hemos entendido esto es decir nosotros del dinero que entre de Europa una parte se la vamos a dar al serbio y el serbio va a administrar sus gastos o sea que no va a haber facturación entre países eso está así bien si no vale tenia varias bueno varias preguntas pero sobre todo lo de la retención que has dicho en cuanto al PICE el PICE es un programa distinto sí sí lo sé lo sé no se puede preguntar aquí sí sí igual la retención es que no porque has dicho en el caso de movilidad pero sería en el caso de visitante sí vale en movilidad no no hay no porque son costes de producción eso no tiene retención o sea es un artista español que va afuera digamos claro pero también te traen también puedes traer a gente a través de PICE si lo que se pretende es que haya contrataciones después de artistas españoles entonces lo que yo me refiero es que movilidad movilidad y logística eso no tiene retención porque es coste de producción o sea no le puedes llamar caché a eso no 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 pero nada por eso y en ese sentido por eso el caché lo que tiene la retención es el porcentaje que quede de ese coste el que esté destinado precisamente a la prestación y en ese sentido en lo de los costes de producción alguna ley concreta o sea o artículo no 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 lo que hay son consultas de la agencia tributaria ya hay consultas que está en esta primera que es la primera que se hizo de acuerdo con la retención después de la después de la de la sentencia del tribunal supremo la hicimos nosotros que es esa que pone legal music y que y que una de las cosas que se hablaba era precisamente en un festival festival hace una carcasa muchos de vosotros si tenéis un proyecto que sea de realizar un festival el festival pone una carcasa y pone una producción básica tiene un escenario tiene unos riders tiene una iluminación tiene unos unos equipos musicales pero cada artista se tiene que traer lo suyo entonces es imposible que el director el promotor del evento vaya a colocar todos 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 los 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 requerimientos de producción de cada uno de los artistas porque uno trae una pantalla que la está circulando por toda Europa en su tour otro trae guitarras de no sé qué otro trae un piano lo normal es que el piano se subcontrata en el país no se viaje con el piano pero dependiendo de quién me refiero a teclados lo del piano ha sido un poco lo del teclado entonces realmente se le hizo la consulta de decir oiga mire a mí no me diga que yo todo lo que le estoy pagando a estos artistas es caché porque después de la sentencia el supremo dijo aquí no se puede retener nada aquí hay costes de producción propios y lo que yo le pago al artista que pongo en contrato este es el dinero que te doy el propio artista tiene unos costes de producción que los asumo yo los está asumiendo el proyecto pero se subcontratan porque es el artista el que va a hacer los más eficientes y más económicos porque los está circulando por toda Europa entonces ¿para qué voy a contratarle yo esos costes de producción aquí? si es una sola contratación va a salir mucho más caro que lo que le sale a él entonces déjeme que yo meta en mi presupuesto esos costes de producción pagados por mí a esas empresas y que solo vaya su coste de caché proporción va especificada en el contrato digo pero sí en el contrato y en las facturas tiene facturación aparte yo no puedo tener una sola factura por caché y costes de producción tiene que estar o puedo tenerla pero junto a esa factura tiene que estar adjuntas las facturas que el artista haya pagado de costes de producción o sea el artista o a su agente te tiene que justificar cuáles son los costes de producción y son costes de producción del proyecto sí sí los podéis meter como costes de producción sí pero una parte irá la retribución del artista que será lo que le quede caché y el otro los costes de producción ¿qué ocurre? que si no lo conoces hasta el final que te dice él que Raider concreto va a traer tú lo que sí que tienes es una partida destinada al artista y ahí sí que estará en el capítulo 4 que luego podrás desglosar en aplicable a artes escénicas y artes escénicas sí porque estas consultas esta que te digo es de festivales de música pero luego viene la de promotora de teatro ¿ves? que delimita el concepto de artista entonces te dice que todos los no son artistas lo que serían de gastos de producción el director de escena iluminador figurinista escenógrafo maestro repetidor o sea toda la casuística está desglosada en en las consultas vinculantes de la agencia tributaria esto que significa que si tú estás siguiendo una consulta vinculante si no lo haces bien después no tienes sanción porque tienes una justificación de que lo estás haciendo esto es importante porque al final hombre son riesgos de proyecto hay que hacerlo bien porque porque si tienes riesgo de proyecto te baja rentabilidades en ese 40% que hay que financiar si tú consigues una financiación que afecta directamente a una de las partidas del presupuesto tienes que rebajar el presupuesto o sea es decir no o sea si yo si se ha puesto un alojamiento de 10.000 euros y yo se recibe un sponsor de un hotel y que te está poniendo el que pone 10.000 euros no hace falta que se ponga el otro acero no lo que pasa es que lo tienes que monetizar y tienes que establecer la factura o sea ese patrocinio ese patrocinio tiene que ir con una factura te tienen que pasar el coste del alojamiento y luego por el contrato de patrocinio deshacerte el coste de alojamiento pero tú tienes que tiene que existir la factura porque no son los bienes en especie o sea un patrocinio en especie un patrocinio en especie tiene que tener la factura con IVA si tú tienes una factura por ejemplo que has cerrado que 50 noches te las tiene que facturar si de las facturas pero eso hace que baje el acel que es que no no, no, mira se mantiene la acelta igual el sistema es tú tienes un coste tú tienes un coste en el presupuesto de 50 euros no, ¿cuánto has dicho? ¿50 habitaciones o 50 euros? 50 habitaciones tú tienes un coste en el presupuesto de 50 habitaciones el hotel te lo tiene que facturar a ti porque lo vas a tener que justificar pero en paralelo tienes un coste de patrocinio o sea, tienes un contrato de patrocinio donde esa empresa te va a meter un patrocinio un ingreso entonces tú lo que tienes que hacer es ingresar paga su patrocinio y le paga sus habitaciones pero tiene que estar soportado documentalmente es decir tú cuando le factures el patrocinio se lo vas a facturar con IVA y él cuando te facture las habitaciones te las va a facturar con un IVA menor porque tú le vas a facturar el patrocinio al 21 y él te va a facturar las habitaciones al 8% con lo cual ahí va a haber un decalaje de IVA pero tienes que documentarlo entonces el patrocinio el patrocinio en especie tiene que tener reflejo documental y asiento contable y asiento en lo que decía él que también tú das X dinero a tus partners a pesar de estar en el acuerdo entre partners el último responsable es decir eres tú sí pero la relación normal es que ellos vayan rellenando su plantilla de sus gastos en relación al dinero que tú has dado o tú vas recibiendo todas las facturas eso como lo hay como lo hay el acuerdo de cooperación tú recibes el dinero como líder ¿de acuerdo? una presenciación tú lo distribuyes a todos los socios tal y como estaba previsto en vuestro proyecto ellos gastan facturan y te lo dan a ti y tú a su vez lo justificas con tu proyecto no pueden tener interlocución un socio directo caso específico y perdón ya terminó el círculo hemos hablado del país tercero que apenas se ha mencionado países no participantes en el programa que pueden participar y pueden tener gastos pero ellos no pueden facturar es decir que tienen que gastar en México pero la factura tiene que ir a nombre o del líder o del socio ellos no pueden por eso el dinero que tú das al partner tiene que estar facturado a nombre del partner no del tercero no de tu partner si es sueco sueco si es italiano italiano si es mexicano no porque no es país participante nosotros tenemos bueno vamos a incluir un socio participante que es Turquía que era participante en el otro proyecto entonces nosotros digamos es que ese es el problema de lo artificioso esas son las cuestiones que salen que bueno es un mal inevitable a ver si lo hemos hecho bien nosotros lo hemos contado como tercer país y como subcontratación todos los gastos y están en el cooperation agreement porque solo tenemos uno y ellos forman parte de la esencialidad y entonces aparecen en el cooperation agreement como socios como socios asociados como associated partners no como partners entonces ahí nos protegemos tanto a ellos como a nosotros de todas las cosas intelectuales entonces nos hemos metido en el presupuesto debajo del coordinador o sea con el resto del coordinador y la idea es que les vamos a pasar el dinero a ellos directamente y ellos nos mandan facturas como si fuera subcontratación 140.000 euros que yo le pago a garantizar pero quería volverlo a hacer porque siempre tengo esta duda porque por ejemplo ahora tal como has dicho tercer país es que tienen que hacer las facturas por ejemplo a nombre del rey na sofia y no pueden el rey na sofia no puede contratarles a ellos subcontratarles estas actividades en Iscambul ¿Puede subcontratar al país? ¿Miguel? Sí, claro es que está la idea principal porque como tienen dado facturas porque el hombre esto va a ser un cista Sí, como efectivamente esa era la pregunta que quizá nos lo como puede ser un proveedor de cualquier país pero no puede ser socio No, los socios no son No, pero la relación cruzada es facturable Claro Claro ¿Puede contratarla para que la consuelva en el tiempo? Claro A la práctica son como dos ¿Puede ser la factura? Hay una cuestión que antes se ha hablado y que decía Eva que es un defecto de la Europa creativa y que yo es un defecto pero también es una bondad que sean sociedades mercantiles es decir que sean sociedades personas jurídicas legalmente constituidas que te limitan la responsabilidad o sea cuando tú estás haciendo de líder de un proyecto estás asumiendo una responsabilidad porque si como decía Eva si está muy claramente definido el incumplimiento de uno de los socios puede ir directamente la agencia puede ir directamente a ese socio pero si no está claramente definido te comes tú un marrón del 15 con lo cual el tener si se está manejando un volumen económico determinado y se está y se está además por la artificiosidad entrando en relación hombre si desde el Reina Sofía estás entrando en otras instituciones públicas por lo normal que son todas instituciones de prestigio pero cuando haces una red con socios que no los conoces pues realmente que te desaparecen que se mueren que no tal te encuentras te encuentras con una responsabilidad tú que lo ideal es tenerla limitada también hay cofresividad porque tú has dicho algo que yo no sabía que la agencia puede pedir documentación y intervenir directamente en el socio entonces creamos que todo tiene que ser centralizado por el líder o sea que el socio tiene que pero si tenés muy literalmente las condiciones que hayan que no te encuentras y entonces lo que decía Eva hay que meter dentro del acuerdo de cooperación hay que meter muy claramente cuáles son esas responsabilidades y luego yo cuando hablas de proyectos europeos con socios no conocidos y además no instituciones públicas o tal la actuación desde tuya como líder como una entidad con responsabilidad limitada pues es es conveniente recomendable vamos tenerla bien tenerla cerrada claro porque si no te suba tu patrimonio imagínate el fiasco personal que te puedes meter si la economía colaborativa está fenomenal está fantástica es verdad que todavía no existe esa puerta pero menos mal que no existe esa puerta porque en una economía colaborativa te puedes comer unos marrones y te viene a tu patrimonio personal considerable una cosa contestando Ana creo que tu pregunta era ¿qué pasa cuando tienes que justificar quién se encarga de recopilar todas las facturas y de rellenar el Excel famoso de la justificación entonces lo que hacen normalmente es que cada uno de los socios rellena la hoja del Excel que le corresponde y tiene que ajuntarse todas las documentaciones todas las facturas que se corresponden con cada uno de las casillas y luego ya el coordinador lo chequea 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 pues yo tenía una pregunta así tal vez más conceptual y como más genérica que tiene que ver con pensando que la gestión de un proyecto que se propone es una suerte de gestión consorteada entre un líder y varios socios pensando que en algunos países cuestiones que son éticamente aceptables en otros países son éticamente reprobables toda la cuestión de las buenas prácticas y la deontología como se aborda desde el programa y si en vuestra opinión sería interesante o bien en el agrimen o bien en la propuesta generar un protocolo de buenas prácticas para que los socios sean el número que sean trabajen bajo el mismo código de actuación es decir puedes trabajar con polacos y con húngaros o con británicos donde el sistema jurídico es diferente y afecta por ejemplo a los derechos morales es decir esto como se aborda se aborda por ejemplo tener protocolos de género ¿no? de tratamiento de personas no lo quiero bajar tan ahí sino sé que era un taller técnico en el cual habéis hablado de muchos aspectos pero no os he hablado de ética de antología ni de buenas prácticas entonces ¿cómo aterrizas? es lo que decía antes Eva al principio en el programa de la cultura es como verbalizar aterrizar en códigos de actuación en protocolos en desarrollo de proyectos formas de hacer formas de trabajar y en este caso más complejo todavía porque trabajas con personas que son de la Unión Europea hay cosas que aquí en España son absolutamente no aceptables pienso por ejemplo un comisario de una exposición no puede cobrar un porcentaje de ventas sobre la obra eso absolutamente en España o sea yo no digo si es legal o no es legal pero es inaceptable ningún comisario hace eso mientras que en otros países está totalmente aceptado está bien visto y además el comisario está orgulloso de que en una exposición que él ha comisariado porque estamos tú más mercantilizados bueno ha logrado vender tres piezas y casi lo pone hasta su Facebook está contento porque el artista va a recibir un dinero pero él se va a llevar a ver el 15% de la ley entonces he puesto un ejemplo un poco tonto el lobby es un ejemplo un poco tonto pero que visibiliza muy claramente los códigos éticos y identológicos que se manejan en los diferentes países pues yo soy yo lo que da vuelta el argumento y entonces yo haría de eso un activo del proyecto exactamente y si me apuras y ya llevo a la media punto de radicalizar lo haría en el corazón de la propuesta ese análisis pues así sería un valor si porque no hay ninguna previsión pero la realidad es que es una asignatura pendiente también del sector cultural porque al final y ese documento si solo se formaliza se formaliza en un documento de conclusiones que es otra de las actividades que pueden ser motivo de de financiación de subvención y eso sería un protocolo por ejemplo como se no sería la LIMEN sería un protocolo de trabajo no, no, sería una actividad sería una actividad dentro del proyecto como un encuentro claro es el resultado es un documento de buenas prácticas o en asesoría en asesoría se podría meter la asesoría para la mejor gestión del proyecto a través de un informe o una consultoría ante una duda o un vacío por ejemplo ante una duda un limbo legal un vacío legal eso es cómo aplicas la ética entre cinco personas o cinco organizaciones diversas claro con marcos jurídicos diversos con una tradición cultural diferente yo entiendo que lo puedes meter como consultoría de que quieres tener un protocolo de buenas prácticas y que se pueda meter para la mejor ejecución del proyecto y explicando por qué puede repercutir eso puedes hacerlo como elemento del proyecto como una parte esencial del proyecto porque es importante para vuestras organizaciones y para la propia comisión también claro y por lo tanto presupuestable pero si no lo hubieras hecho así y lo que pretende es que todos tengan un comportamiento ético en la ejecución del proyecto es establecer un documento bien como anexo a Cooperación de la Bremen porque forma parte esencial del acuerdo o bien un documento común con unas líneas pues sería como a modo de documento de buenas prácticas o de código deontológico de actuación de todos los partners en la que se tiene el proyecto y lo que pasa que para eso tenéis que tener muy claro cómo queréis actuar o sea porque aquí por ejemplo en España vas a tener muchos documentos y códigos deontológicos de buenas prácticas de referencia pero es posible que en otros países no existen por eso era la pregunta aquí tenemos claro tienes que bien traducirlos al inglés para que ellos entiendan a lo que se están solicitando o bien llegar a un consenso de aquellos que de verdad las más importantes para nosotros y luego un elemento esencial también en estos casos de conflicto es un sistema rápido y eficiente de resolución de conflictos mediación o sea tener un elemento de mediación de mediación o de arbitraje incluso rápido un arbitraje ad hoc que sea muy 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 expeditivo porque lo que lo que te puede llevar a situaciones de muchísima dificultad es después la resolución de este conflicto sí porque en cuestiones de género que planteabas tú Eva aquí tenemos la ley de igualdad lo cual en una programación se trataría de que hubiera una igualdad en cuanto a los participantes masculinos y femeninos pero hay un socio que de repente plantea una exposición donde todos son hombres o todos son mujeres entonces estaría vulnerando un poco un principio del líder o de otro socio y generaría un conflicto claro no y que incluso te puede y que incluso tú también a lo mejor después estás pidiendo colaboraciones o ayudas en España basados en ese esquema entonces también es importante nosotros hemos tenido una experiencia si yo que sé estás pidiendo una ayuda a la consejería de igualdad pues entonces es un elemento importantísimo de tu proyecto claro y también que la poca experiencia internacional que hemos tenido alguna sí que nos hemos dado cuenta que es muy importante trabajar en ese esquema de código compartido es decir que está bien que está mal y tener un sentido de la justicia proporcionado entre los socios porque puedes tener el objetivo común de llevar a cabo un proyecto cultural pero si el código que se comparte en ese sentido buenas prácticas de ontología rendición de cuentas etcétera no es el mismo eso va a quebrarse como el matrimonio no y después en temas laborales o sea en temas laborales el que el artista y los músicos estén dados de alta que tengan relación laboral o sea eso es importantísimo entonces tú quieres que en todo lo que suceda en todos los países los artistas y los músicos que se suban a un escenario esté acreditada la relación laboral de todos ellos no solo ya que se haya pagado al artista sino cuáles son las condiciones laborales en las que el personal que trabaja en producción en ese evento está sometida riesgos laborales cuál es la normativa de riesgos laborales qué estándar de calidad se tiene que tener porque si pasa cualquier cosa en un evento en uno de los países de cooperación o de los partners te vas a alpicar a ti porque tú eres parte de ese proyecto con lo cual te puede implicar a ti tu riesgo reputacional también te afecta porque las normativas por ejemplo en el caso de riesgos laborales no están armonizadas en la Unión Europea no del todo existen unos estándares mínimos pero no están no es no es la misma exigencia de seguridad y salud lo de seguridad y salud no está ni armonizado en las 17 comunidades autónomas va a estar armonizado va a estar armonizado a nivel europeo o sea que pero sí que puedes establecer unos requerimientos de que tienen que tener el plan de seguridad y salud con estos requisitos o sea dependiendo también hay que ponerle no hay que matar moscas a cañonazos de la envergadura del evento o sea si tú lo que vas a hacer es una colaboración de festivales hacer 7 festivales de 80.000 personas en toda Europa pues entonces tendrás que meterle unos requerimientos de ese tipo brutales al acuerdo entre socios pero si vas a hacer una cosa más doméstica no puedes estar haciendo unos códigos de ontológicos protocolos no sé qué no sé cuánto que a lo mejor pues pues llevan unos costes de implementación y de redacción que son muy exagerados ¿no? Yo lo siento pero necesito volver atrás a una cosa creo muy básica y muy simple pero me he perdido cuando tú dijiste volviendo a la confinanciación el 40% el 7% ¿no? no hay que justificar el 33% el 37% ah ok no 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 porque me perdí el 30% no ese 40% quitar el 7% que no hay que es decir que ese 60% se convierte básicamente en 67% pero el 33% ok si no 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 siendo todos subvencionables todo claro claro estás concivilizando al 100% claro los gastos o sea lo directo e indirecto también el concepto de alquiler yo nos hemos estamos un poco confundidos con respecto a la actividad o sea si necesitamos alquilar espacios específicos para las actividades se hace una residencia teatral entonces necesitamos alquilar una sala para que las tres compañías esto es un gasto directo si claro ok y si las compañías quieres alquilar de tu oficina claro pero por ejemplo y si una compañía tiene alquilado de manera permanente un espacio de ensayos como es muchas veces un caso pues el trocito del 7% ¿por qué? no, no, no ¿por qué el 7%? no, no el trocito de las listadas sí, sí, sí nosotros tenemos alquilado un teatro una sala de ensayos pero vais a ensayar pero vais a ensayar para el proyecto tres días y durante la residencia vamos a los otros artistas los griegos vienen a ensayar en este espacio y usamos para el proyecto este espacio durante 10 días estos 10 días no son coste indirecto no van en el 7% eso es directo son directos son directos entonces alquiler en este caso puede ir el que no puede ir es el de tu oficina no, no, no yo tengo una pregunta pero luego nunca me han sabido contestar sobre todo para las ayudas grandes hasta 2 millones porque me están prefinanciando sobre todo las instituciones privadas te prefinancian con una subvención que tú tienes que repartir entre tus socios durante varios años tiene que ser sencillo a nivel contable pero ¿cómo reflejo eso dentro de mi institución? ¿vale? porque no es digamos que ese dinero no se hace factible hasta que yo empiezo a hacer ese gasto durante los ¿me explico? ¿cómo explica? no te lo estoy entendiendo a ver estoy recibo un ingreso de un millón ¿pero ya recibió el ingreso? sí la Unión Europea me está pagando te lo está prefinanciando efectivamente entonces ¿cómo? claro te está prefinanciando la ayuda ese dinero lo voy a gastar este año pero también lo voy a gastar el próximo año y además voy a tener que hacer transferencias a mis socios durante este año y el siguiente año ¿cómo reflejo eso en mis cuentas anuales de empresa? eso es una financiación eso no es retorgamiento de la ayuda no lo digo como empresa independientemente de la de la agencia europea que me hace el ingreso ¿cómo lo reflejo yo en mis cuentas anuales? ¿cómo financiación? ¿cómo financiación? de ese año del 2018 tendrás que meter la el proporcional claro el proporcional que yo decida proporcional con respecto al presupuesto que he hecho no, tú tienes una financiación y tú contabilizas toda tu financiación ¿tú contabilizas? ¿el millón de euros en el 2018? de financiación sí, tú recibes unos ingresos en caja por financiación pero yo lo voy a gastar en el 2019 ¿y qué? ¿y qué? claro eso es como va saliendo la financiación y luego esa financiación la vas a sustituir por no, y además la sustituyes por un acto que ya no implica desembolso de dinero que es el otorgamiento de la ayuda o sea tú primero cuando a ti te financian tú tienes una partida de financiación y y esa a cuenta te están financiando de una de una subvención final entonces bueno, no lo sé Rubén ¿cómo puede ir esto? ¿por ingresos a cuenta? ¿por ingresos a cuenta? ¿por pura financiación? no, porque por ejemplo había no, yo creo que es financiación no es ingresos a cuenta es financiación pura y dura es financiación pura y dura o sea, a ti te están dando un anticipo que es una financiación que no es un ingreso a cuenta porque el ingreso a cuenta estaría condicionado o sea, no es que ingreso a cuenta es financiación entonces tú tienes una partida dentro de tu balance que no dentro de tu cuenta de pérdidas y ganancias obviamente porque esto ya es básica ¿no? tienes una partida dentro de tu balance de financiación y luego vas teniendo gastos esos gastos no están teniendo un ingreso están financiándose cuando tú recibas la la grant cuando recibas la subvención no va a haber un traslado de dinero solo habrá unos asientos contables la financiación desaparecerá contabilizarás un ingreso y ese ingreso cubrirá todos los gastos que has ido contabilizando pero financian entonces si a mí me meten un millón de euros para gastar en dos años eso es financiación es como si el Banco de Santander te da un millón lo que la única diferencia es que tú no le pagas pero eso es financiación porque no te están garantizando no te están garantizando la ayuda la ayuda entra cuando se te reconozca eso es ahí entra el ingreso eso es lo que me ha dicho por ejemplo desde algún sitio en Bruselas diciendo hasta que no se finaliza el proyecto el ingreso y se justifica el ingreso entra ahí es que es una prefinanciación del proyecto no la tienes ¿cuál es el problema? que tú vas a tener el ingreso que entra en un ejercicio contable y los gastos han entrado antes entonces ¿cómo has cubierto esos gastos? después bueno o después perdón yo la idea lo que dices que te quiten que te quiten en el 2017 eso es financiación vas a gastar 200.000 euros en el 2021 claro o vas a gastar de ese millón luego me pueden dar 700.000 porque no estoy justificando 300.000 ahí está claro claro el ingreso entra en el ingreso entra en el ejercicio en el que te lo dan y lo otro es financiación o sea es financiación a efectos de contabilidad entonces ¿tú qué vas a tener? gastos o antes o después los de después me dan igual porque cuando te entre la grant tú ya tendrás ya será pagar caja o sea ya lo tendrás en caja y lo empezarás a pagar pero la financiación lo anterior a que te lo concedan es financiación ¿qué ocurre? mi problema es que se me van a meter 2 millones en el 2018 que en teoría es prefinanciación es como este es el dinero que te voy a dar si tú al final me justificas pero eso no te va a dar beneficios ni gastos eso lo que te va a generar es un pasivo en el balance claro te genera un pasivo en el balance pero te genera una expectativa de cobro que tú el contrato lo puedes valorar también o sea tú en tu activo puedes tener reflejada ya ese contrato el proyecto con lo cual tú tienes en tu activo 2 millones de proyecto en tu pasivo tienes una financiación contable y luego ese proyecto lo irá sustituyendo por ingresos y en el otro lado por gasto ¿vale? pero esa sería la la mecánica y luego el otro día se nos hablamos por teléfono de eso de eso de eso Gracias.